Desde el antiguo Egipto, el cabello ha sido más que un simple adorno. Para llegar a ser un beauty icon, hay que demostrar ser el mejor estilista. Y yo, junto a Pey Garza y Karina Torres, te llevaremos en este viaje espectacular. Esto es Style and Color Trophy. Durante esta temporada hemos visto propuestas para las mujeres. Esta noche marca la diferencia. Esto es Style and Color Trophy. Oye, ¿cómo has visto últimamente a los chicos? ¿Cómo los has sentido en esta última etapa? Pues la verdad es que todo es súper bien, ¿eh? Lo han hecho increíble y me han sorprendido. Vamos a hablarle... ¿A quién le hablas? A Lucy, ¿verdad? Claro, de una vez ya para saber el reto, ¿no? Ay, 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 perdón, ¿eh? Me están llamando. Hola, chicas, ¿qué tal? Hola. Hola, Lucy. Qué increíble está saliendo todo, ¿no? Sí, la verdad es que su trabajo ha estado espectacular y creo que cada vez lo hacen mejor. Lo sé y pues de eso se trata. Oye, pero el día de hoy, dime, ¿los vas a poner a sufrir mucho? Hoy les vamos a dar un poco de respiro, aunque no por eso van a relajarse del todo. O sea, ¿les vamos a dar un break? No, al contrario. Esta vez van a dejar a las mujeres de lado y van a trabajar con hombres. A mí me encanta que los jóvenes están tratando de innovar y que ahora también los estilistas están haciendo algo por ellos y dando un poquito más de creatividad y tendencia en cortes de pelo y también en color. Ay, pues súper diferente. Qué padre. Oye, ¿y hay alguna indicación extra? Creatividad libre, pero tienen que recordar que estamos en 2016 y tienen que contextualizar. Me encanta este reto, Lucy. Pues muchas gracias y les pasaremos tu información. Bye, cuídense. Pues que les vaya muy bien a todos y ya estoy ansiosa por ver. Me urge ver los resultados, seguro lo van a hacer increíble, como siempre. Como siempre, es un gusto verlos. Gracias. Espero el día de hoy vengan muy inspirados y listos para su nuevo reto. Tienen guapísimos. Como pueden ver, el día de hoy, pues, sus modelos son hombres. Pues la verdad es que no está fácil porque todos ya traen un look y pues tienen que lograr ustedes hacerles un look diferente en base a, pues también a cómo ellos se sientan cómodos y lo que ellos les permitan hacer. ¿No? Claro. Y tienen para este reto una hora y media nada más. Pero no hay de qué preocuparse porque el día de hoy está uno de nuestros Start Coach preferidos, Nicolás Beinet de Orange Potés. Bienvenido, Nicolás. Gracias. ¿Cuál es el reto de hacer un corte de hombre? Porque suena a lo mejor sencillo, pero creo que es de los más difíciles. Técnicamente es muy difícil, no hay derecho al error. Trabajan con una cantidad de herramientas muy diferentes que para mujeres. Ya estuve viendo los modelos, no está nada fácil. El reto de hoy que es hombres, me encanta. La verdad es que yo corto muchos hombres en mis salones y es una especialidad. Entonces, pues me siento también muy a gusto dándoles un cocheo en hombres. Si ustedes tienen tiempo y el modelo quiere, pueden hacerles también color. Y bueno, pues adelante a trabajar. Vamos a la obra. Mucha suerte. Suerte. Creo que es algo súper importante para los hombres que se vean guapos y de repente traen unos cortecitos, que bueno. Ay, pero siento que son súper relajados, ¿no? O sea, que lo que les hagan, ellos salen contentos. No, bueno, ¿a quién conoces? No, últimamente son mucho más vanidosos que nosotras. Ya nos ganaron. Bueno, tienes razón. La verdad es que los hombres pueden ser muy exigentes. Piquis, por decirlo de otra manera. Este reto me da mucha curiosidad. A mí igual, a ver qué tal les va, ¿no? Le voy a hacer un fake. Estoy muy contento de ver también de regreso a Gloria. Pues no me lo esperaba. Ahorita lo que te voy a realizar va a ser un pequeño degradado. Vamos a aprovechar todo el look que lo traes, pero vamos a pulirlos. Hola, Iván. Hola, ¿cómo estás, Nicolás? Muy bien. ¡Wow! Vamos a hacer unos efectos. Me encanta innovar y proponer cosas diferentes. También quedamos con que vamos a revisar las sombras para que las irregularidades del cuero cabelludo no te vayan a penalizar. Iván no puso la atención sobre el detalle que le dije de que no fuera algo demasiado corto porque iba a tener sombras. Es muy arriesgado y está bien, me encanta, pero a veces se le olvida un poquito que para eso estamos nosotros, ¿no? Para tratar de ayudarlos y abrirles los ojos. ¿Vas a parar a tu modelo después? Yo pienso que lo ideal es que tengamos las sombras que con las luces del estudio no te vayan a perjudicar. Está muy interesante esto de contrastarlo bien con la barba. Hora y media tienes, ¿eh? Pero tampoco te confieso. No, 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 pero no. Amo mi trabajo. Realmente vivo por esto y voy a hacer esto por el resto de mi vida. Voy a hacer un poquito como Pompadour, pero un poco más urbano. Ok. ¿Y en productos ya definiste qué vas a usar para hacer el Pompadour? No, no he sido todavía, ahorita no he trabajado la parte de arriba. Ese también te conviene aprovechar como los modelos mujeres, los últimos minutos también para que lo puedas. Si lo dejas demasiado hechecito, puede ser que se te venga abajo. David, este, tiene una tranquilidad en su trabajo, es una concentración, siempre está metido. Entonces, color en la barba, ¿no? Sí, ¿sabes por qué? Estoy buscando mucho un look donde sea muy práctico, donde él se pueda arriesgar también un poco a la comodidad, pero también si es un, estoy pensando si él es oficinista o tiene labores más empresariales o más sofisticadas. Nada de dibujitos entonces. No, 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 a mí no me gusta eso. Coloración en hombres también es un mercado bien interesante en los salones que no es fácil de desarrollar. Entonces, para el público ver esto, puede ser que sea interesante y que haya quienes se animen. Entonces, Wendy. Le voy a empezar a hacer el color. Aquí está ya. Ok. Le voy a aplicar aquí los reflejos como efecto de playa también, nada más en lo que son puntas y ahorita ya después terminando el color le hacemos a ello. Le voy a dar la idea, pero sí, no comas más porque vas a terminar demasiado arriba. Wendy creo que era, tenía uno de los modelos que estaban más complicados porque su corte ya estaba prácticamente hecho, bastante mal hecho. Entonces, yo sí voy a tomar muy en cuenta que arrancó con un handicap de un 20, un 30 por ciento con respecto a otros. Estaba viendo, si agarras un poco de perspectiva, verás que por acá hay un desnivel, un pequeño desnivel. No está perfectamente equilibrado, revísalo. Lo demás, pues lo habíamos platicado, esto creo que lo lograste rescatar muy bien. Vi que estabas utilizando un marcador para la barba. Ajá, para la navaja. Ok, yo sugiero que no demasiados ángulos, picos, porque muchas veces ya parece como falso. Ah, ok, perfecto, muy bien. Pues sugerencia. Hola Nancy. Hola. Me encanta la manera que tienes de agarrar la máquina. Muchas gracias. Padrísimo. Estás creando, estás esculpiendo, estás haciendo tu obra de arte. Sí. ¿Qué vas a hacer con lo de arriba? Esa es la pregunta que les hago casi a todos. Hoy voy a hacer un estilo pompadio, donde me gusta la elegancia y que él emita ese estilo, a pesar que es muy joven. ¿Qué producto piensas utilizar para lograr el efecto del pompadio? Pienso utilizar lo que es la línea de home. Ok. Que es una línea especializada para caballero y que me logra dar ese brillo, porque es un estilo que tiene que ser muy brilloso, muy lustroso. Claro. Muchas gracias. Creo que uno no debe de dejar que le traicionen los nervios, así que dije, no, a ver, espérate, no vengo a convencer a nadie, eso es un punto importante. ¿Qué onda Axel? Hola. ¿Estás trabajando tres colores o dos? Me dijiste dos colores. Efecto tridimensional. Tridimensional. Ok. Tu modelo tenía el cabello largo, forzosamente te fuiste más sobre el efecto del color, más que lo que podías rescatar de un cambio. Sí, de un cambio radical, ¿no? Porque él además lo está dejando crecer. Ok. Entonces, pero creo que tiene una cara bastante ángulos, entonces con el color se puede rescatar. No tiene un modelo fácil, tiene un cabello largo, tiene muchos remolinos. Si hace caso de dos, tres consejos, también puede tener un punto a favor de que casi todos son cabellos cortos. Y él y Oscar tienen cabello largo. ¿Cómo estamos? Bien, bien. Creo que logrando un efecto interesante en el color. Ok. Mi especialidad son los cortes cortos. No me ha tocado una sola modelo con un cabello corto. ¿Es un cabello 100% natural en cuanto a su textura? O sea, ¿no está laseado permanente? No, 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 pero sí tiene coloración. Justamente eso aproveché también porque su raíz es un poco más oscura. Como el verdadero efecto del sol. Y cuidado con el vestuario. Porque no puede salir con un traje, algo demasiado formal porque nadie va a entender. Ok. Sí, muchísimas gracias. Les quedan 30 minutos. Ya ha llegado el momento tan esperado de la noche, nuestra gala de Style and Color Trophy. Les quedan 30 minutos. Yo estuve fuera dos semanas y evidentemente que el ambiente se ha transformado. Al principio había una, se sentía una tensión. Hoy esa tensión ha desaparecido. Oigan, pero felicidades a todos. La verdad es que están muy canciones. No, yo creo que un aplauso a todos. Y me encanta estar con todos ustedes. Y gracias. Yo creo que por eso estamos aquí. Nos escogieron por lo buenos que somos. Cada uno tiene una personalidad. Somos súper distintos. Me encantan los compañeros que tengo. Hasta el IVAN. Olvidarnos de que somos rivales en el programa y todo. Y realmente sacar nuestro provecho. Y capacitarnos para ir a representar a México. Y demostrar el talento que hay en México. ¡Bravo, bravo! Un gran abrazo para todos. Abrazo grupal, abrazo grupal. A la hora de estar trabajando los veo mucho más liberados. Y eso va a hacer que hoy veamos claramente mejores trabajos. Cada vez que están más liberados, más sueltos, mejoran su calidad de trabajo. ¡Ya llegamos! ¡Hola! Chicos, ¿terminó? Se acabó el tiempo, por favor. Muy bien, muy interesante. Pues nosotros nos venimos en un look muy masculino. ¿Les gusta? ¿Les late? Oigan, la verdad es que era un reto bastante difícil. Y sí veo que hay cambios muy interesantes que yo ya quiero ver el resultado final. Pero muy. Nuestro grupo invitado ya está listísimo, que es Belanova. Así que ya no perdamos más el tiempo. Vámonos al L'Oreal Paris Makeup Group para los últimos detalles. ¿Va? Acompáñenos, modelos, por favor. Para el look de hoy vamos a hacer Infalible Pro Matte, que nos va a dar un acabado mate para todo el día. Y para mantener las lejas en su lugar vamos a hacer el Bro Artist Plumper. Y ya está listo. Ya ha llegado el momento tan esperado de la noche, nuestra gala de Style and Color Trophy. No sin antes presentar a nuestros jurados espectaculares, empezando por la voz experta. De L'Oreal Profesional, Julio Quintana. Nuestro Star Coach del día de hoy, Nicolás Beinet, de Orange Boté. Nuestra fashionista, Chuchu. Nuestro fotógrafo, Iván Aguirre. La fashion blogger, Luisa Fers. Y nuestra diseñadora, Alexia Ulibarri. Ahora los voy a dejar con la guapísima Mariana, que nos tiene una sorpresa musical espectacular, Vela Nova. Así es, Faye. La verdad es que estamos felices de que esta noche nos acompañe. Un grupo que está de regreso y con un éxito impresionante. Vela Nova, bienvenidos. Muchas gracias. Pues sí, como tú dices, estamos muy contentos. Estamos de regreso y la verdad es que estamos agradecidos con toda la gente por la respuesta que ha tenido con Cásete conmigo. Y pues, qué mejor que estar aquí con ustedes esta noche. Ay, muchas gracias. Nosotros estamos felices de verdad de que estén con nosotros. Así que qué mejor que estar ustedes para esta gran pasarela, porque hoy toca presentar el look de hombre. Así que, ¿están listos? Claro que sí, listísimos. Perfecto, pues les deseo lo mejor, mucho éxito. El escenario es suyo, ellos son Vela Nova. No necesito un collar de brillantes, no me hace falta una casa gigante, ni andar montada sobre un elefante, solo quiero que me ames. No me regales abrigos de lujo, ni de qué caso suprima el dibujo. No me convencen tus falsos embrujos, el amor es lo que vale. Mejor te ahorras la fortuna, solo quiero mirar la luna. Cásate conmigo, con los bolsillos, vacíos y verás que bastarán tus besos. Cásate conmigo, sin tocarles frente al río y nada más. Cásate conmigo, con los bolsillos, vacíos y verás que bastarán tus besos. Cásate conmigo, con los bolsillos, vacíos y verás que bastarán tus besos. Yo me enamoro con tus serenatas, sin compromisos ni bodas de plata. Cásate conmigo, con los bolsillos, vacíos y verás que bastarán tus besos. Cásate conmigo, con los bolsillos, vacíos y verás que bastarán tus besos. Cásate conmigo, con los bolsillos, vacíos y verás que bastarán tus besos. ¿Qué bastarán tus besos? Cásate conmigo, sin papel, frente al río y nada más. Tu corazón y el mío. Es hora de que los expertos emitan su veredicto. Stylers es un nuevo sitio donde podrás encontrar los salones más cercanos L'Oreal Profesional, además de reservar tus citas en línea a la hora que quieras. Bueno, mi inspiración es el príncipe que toda mujer quiere. Fueron transparencias en dos tonos. Me gusta el trabajo que quedó final. Esas jairas que le tomaste le dan mucho brillo a su cabello. En cuanto nos explicaste que te inspiraste en un príncipe, honestamente lo veo perfecto. Me convenciste. Yo le estoy proponiendo a Dios a las barbas, pero estoy proponiendo algo nuevo. En la parte superior, en la parte de la cúspide, manejé un bayalache muy ligero para darle mucha luminosidad a su rostro, al igual en la parte de las barbas. El resultado, ahora que lo veo, está muy interesante. Mis propuestas de trabajo son muy comerciales, también con un poco de glamour. Estoy seguro que mis trabajos son muy buenos. Me tocó trabajar con Iván. Tenía una textura de un cabello totalmente fino, sin volumen. Queríamos algo como surf, que tuviera un poco de volumen y tuviera de textura. Me gusta este lado Messi. Me enfrenté con ese reto porque teníamos un cabello que incluso Nicolás pensó que traía un alisado permanente. Ya. Estaba en condiciones muy complicadas. No tenías un modelo fácil. Tal vez te faltó en esta ocasión tomar un riesgo mayor. Mi tendencia es esta. Yo, la verdad, hay muchos hombres que nos hacen color. Pero, ¿por qué no arriesgarse todos los hombres en una noche loca a salir y hacerse como un barrido rosa o magenta o azul? Entonces, yo quiero venir a proponer algo diferente para una pasarela, lo que estamos haciendo hoy. Sí, honestamente, yo sí lo veo comercial. Igual y el color no lo vería en alguien heterosexual. Pero el corte sí. Yo amé el glitter. Me encanta y me parece súper positivo que un hombre se atreva a usar eso. Se me hace un contraste increíble. También tiene aquí. Estoy enloquecida con el glitter. Me encantó. O sea, yo soy diseñadora y quiero usar eso ya. Pues hoy me tocó un niño que ya traía corte en todo lo que va a la parte de atrás. Ya venía con su cabello corto. Mi reto fue dejarle el tono de su cabello al color de la barba. El fleco lo veo muy 2007. Para mí eso no es evaluarme. La verdad, a mí me encantaría que me evaluara otra persona y me dijera, mira, te equivocaste en esto. Ahí sí yo estaría mal, de que me dijera, chí, no deje el tono parejo. Ahí sí me preocuparía. Yo quise realizar algo muy limpio en la parte de abajo. Quise hacer algo muy desenfadado en la parte de arriba que literalmente lo despeiné. A él no le gusta mucho su riso y medio lo fui convenciendo de que está padre. ¿Podrías dar una vueltecita? No quise dejar una línea por completo porque también cuando crece se ve escalonado. Está muy bien hecho, muy creativa la parte de arriba. Estoy muy impresionado. Muchas gracias. Felicidades. Yo me expiré en lo varonil. El fade low con el pompadillo es una fusión que yo decidí hacer porque se me hace que revoluciona un poquito lo que ya hemos visto. No entiendo de la parte técnica, pero veo que tiene un muy buen acabado. Eso me gustó. Muchas gracias. Creo que tienes la combinación perfecta entre justamente el look de noche, el look discoteca, el look hipster. Ese tipo de trabajo es muy laborioso y lo dejaste impecable. Gracias. Voy a hacer las cosas como yo soy y yo sé que a más de alguna persona les va a gustar. Este chico es un hombre empresario, joven. Entonces este es un corte versátil que el fin de semana yo puedo despeinar e irme a la playa. En la tarde voy a tener una junta y poner un poco de gel. Este corte lo llamo efecto en triángulos porque afila mucho tu rostro y lo hace ver cool. Creo que lograste un muy buen trabajo. Gracias. Y hasta creo que pues tu fuerte son los caballeros. Gracias. Yo mi propuesta es medio fey en terminado pompadillo. Para mí él es un hombre que se distingue de entre los hombres. Es un hombre elegante. Si tuviera un antes y después creo que este es el que más cambió. Es el más impresionante entre antes y después. Muchas gracias. Así que sin más preámbulo vamos a dar este gran resultado de esta noche. Y el trabajo que más le gustó a los expertos de este reto fue el de... ¡Joseph! Peinado ya pasó. El reto era corte. Y no corto. Yo tengo 23 años. Yo no tengo la experiencia del mundo. Y me gusta estar aquí. Me ha dejado bastante. Joseph ha demostrado que es uno de los mejores. Así que bien merecida. Sí, mucho ánimo a todos. Porque recuerden que ustedes son los nueve mejores de todo el país. Les recuerdo que nos faltan dos galas aún. Así que nos estamos viendo aquí en Style and Color Trophy. ¡Bravo! ¡Felicidades a todos, chicos! ¡Ay, a todos! ¡De verdad! ¡Joseph! ¡Es difícil también! Ya sé que siempre lo decimos, pero se los... ¡Gran nombre! ¡Muy tan grande! ¡Venga, para acá! ¡Muy tan grande! ¡Venga! ¡Felicidades a todos! Falta todavía lo mejor. Así que nada está dicho, ¿ok? ¡Cara de emocionado! ¡Venga! ¡Ánimo! ¡Venga, estamos en la recta final, ¿ok? ¡Sí! ¡A darle! ¡Un aplauso para todos ustedes! ¡Venga! 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 ¡Venga!